La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Con ustedes las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemos Liniz y Elena Trujillo. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Estamos un poco cansadas. Porque estás terminando el día, Elena, eso quiere decir. O porque comienza y digo yo que me estoy preparando para todo lo que está por venir. Bueno, entonces ya empiezas cansada. No, no va eso, Elena. ¿Y cómo se hace cuando uno tiene cierta angustia? Porque el cansancio se puede también equiparar a la angustia como una detención frente a esa anticipación que a veces hacemos del comienzo de la semana. ¿Han visto cómo hace? Se hace la pregunta y se hace la pre-repuesta. Por si acaso no me dejas, digo, me aprovecho. Es una buena manera también de despertarse ella. Exacto. Es decir que va a diluir un poco la angustia hablando. Es que sabe lo que he leído. Porque se está adelantando. Si no, no sé. He leído una entrevista del doctor Menasa desde unos años en la revista Argentina Página 12. Muy interesante. Por cierto, las mujeres de Menasa. Y en ella hablaba de que el verdadero goce es el goce de la palabra. Es decir que hoy justo también en el programa que hacíamos los Poetas Despiertos en Acción, que estrenábamos en Facebook en nuestra nueva radio y televisión Grupo Cero, hablábamos justamente con el doctor de que vale, el cuerpo es importante a la hora de gazar, pero lo fundamental y el goce comienza verdaderamente con las palabras. Pero la palabra, la palabra, ¿pero en qué sentido? Porque hablar hablamos todos. Por favor, quiero una caña, gracias. Digo, ¿dónde está el habla? Hablar es la posibilidad de unir una palabra a cualquier otra palabra. De dejarse sorprender del que el lenguaje nos preceda y hable a través de nuestra participación inconsciente, hable de nuestros deseos. Porque cuando queremos controlar, o eso que tú dices, uno no para de hablar durante todo el día, pero no ha dicho nada. Es decir que hablar no es hablar de cualquier cosa, es dejarse hablar. Y ahí cuando uno va perdiendo el miedo a las palabras y va ampliando sus posibilidades de goce, pues goza de otra vida, produce otra realidad también. Y es otro grado de salud, y es la propuesta del psicoanálisis. Venga usted, que vamos a producir un nuevo grado de salud. Claro, porque poder hablar así quiere decir que no creo que haya ninguna verdad en algún lugar, que no tengo que presentar o parecer con no sé qué, o parecer con no sé cuánto, sino que tengo que producir, dejar que se produzca. Es decir, que no va a salir perfecto, es que no lo perfecto no nos interesa, la verdad, que es algo que no existe, entonces, ¿por qué nos va a interesar algo que no existe? Pero, y entonces poder hablar y escuchar después de haber hablado, sin que coincida ni siquiera con las ideas que creo tener. Es decir, dejarme sorprender por unas frases que yo todavía no... No conozco conmigo. Claro, exacto. Eso sería el verdadero goce, esa sorpresa. ¿Qué hay algo? Pero, y entonces, ese verdadero goce, perdón, me voy a hacer una pequeña pregunta, porque como el otro día hablábamos de la creación y la escritura, porque yo creo que también esa sorpresa en ese dejarse escribir también debe existir, ¿no? Por supuesto, en tanto, es otra posición del sujeto, la de la escritura, y que además forma parte ya no solo de la determinación del deseo de esa persona, sino de una determinación histórica. Es otra posición, por supuesto, y se accede a otro tipo de goce cuando escribimos, porque ya hay una generosidad en la escritura. Bueno, en el habla también hay una generosidad, sobre todo si uno se deja hablar. Sí, va uno generando sus propias relaciones, pero es un beneficio también muy de uno. Claro que uno forma parte del entramado social y la única manera de entrar a lo social es hablando. Que a veces cuando uno tiene miedo a hablar, porque tiene miedo a denunciar cuáles son sus deseos, ahí todavía no puede comenzar su psicoanálisis. Ahí está deteniendo algo que es dejar funcionar la máquina que hay en mí, que es la máquina de mi aparato psíquico. Entonces, si uno pudiera confiar en dejarse que esa máquina actúe y te vaya mostrando los caminos de su producción, pues vamos generando otra posición en lo social, otro uso de la energía, porque siempre la detención detiene la energía. Nos genera ese cansancio, ese aburrimiento, los bostezos que nos entran, la incapacidad de atención, porque estamos en la realidad de la fantasía y no en la realidad material que compartimos con otras personas. Vivir el presente, digamos, vivir donde uno está sin tener ideas previas y todo eso, no cansa, es que eso no cansa. Tenemos una consulta, Elena, de una oyente, que viene que a mí me parece que ella se está preguntando cuál es la diferencia entre necesidad y desear. Entre necesitar, más bien, y desear. Entre la necesidad y el deseo. Pero hace referencia a lo que me llama la atención, es que no hace esa pregunta así, sino que dice, es lo mismo cuando alguien dice, necesito una pareja, que cuando deseo una pareja. Ese tema mola. ¿Por qué mola? Porque es cierto que todos sabemos que necesitar algo no es lo mismo que desear. En el sentido de que necesito comer, necesito respirar, necesito tener un espacio donde poder guarecerme de las circunstancias ambientales, pero vivir solo cubriendo las necesidades abarca muy poco para la gran potencia que es el humano. Por eso el deseo va a surgir inmediatamente a través de la relación con los demás y es lo que va a permitir la construcción de una sociedad como la humana, donde el desarrollo es infinito. Es decir, que podemos pensar que la necesidad es lo que casi todos vivimos en nuestra vida cotidiana. Sí, ya está cubierto. No, no, las necesidades no están cubiertas, las necesidades de todos. De todos no. Vivimos en un planeta que no es justo, en el sentido que hay estados, gobiernos... Primero hay que cubrir las necesidades. Y hay necesidades de amor, hay necesidades de dinero, hay necesidades físicas, mentales, y hay todo tipo de necesidades. Entonces, cuando hablamos de deseo, hablamos de otra esfera, vamos a decir, otro lugar. El inconsciente. Exacto. Que sería una cosa, es decir, que ya no estamos dentro de una necesidad para cubrir. No se trata de cubrir, sino que el deseo se produce. Claro, porque si uno solo se ocupa en la vida de cubrir sus necesidades, uno pasa por la vida sin pena ni gloria. Quiero decir que es muy poco la cuenta que tú sacas al final de tu vida, porque tu potencial era muchísimo y es como si uno hubiera desperdiciado toda esa riqueza. Por eso que habitar el deseo es más complejo y nosotras estamos en este espacio para invitar a que las personas que nos escuchen entiendan que esa complejidad no es complicada, sino que nos introduce en un nuevo mundo, una nueva forma de pensar el mundo, de pensar las relaciones, la humanidad, la relación con uno mismo. Bueno, no es un mundo donde entras y ya estás en una nueva esfera, que no es así, no vayas a fantasear, sino que es de vez en cuando uno tiene la capacidad o está produciendo algo nuevo en su vida, una sorpresa y ahí está el deseo y que después puede volver al mundo de las necesidades. No, no son dos mundos diferentes y que hay gente que vive directamente el mundo del deseo y otros en la necesidad. Pero tomando tu ejemplo del amor, yo puedo sentir necesidad de amar, al menos en mi frase lo digo así. Ah, ella, la doctora, necesita amar, necesita ser amada, necesita amar. Como todos. Pero otra cosa es el ámbito del deseo, porque si yo necesito, primero estoy en una situación de dependencia frente a lo exterior, en una situación donde carezco de algo y casi es una necesidad vital, es decir, es una mala posición en la que me planteo, me planteo porque es como si tomo el amor y ahora no me puedo desprender de ese amor porque lo necesito. Cuando el deseo, que es lo humano, no va a depender, no va a estar unido a ningún objeto en concreto o sujeto en concreto, sino que yo lo que necesito en el ámbito del deseo es amar, pero no a ti en concreto, sino amar como verbo, es decir, desplegar mi capacidad de amar, tener ilusión, entusiasmo y mi energía puesta en eso con otras personas y eso me permite que el aparato que tengo esté en funcionamiento, aunque no tenga un objeto amado en este momento delantero. Pero ¿no te parece poco atractivo que vengas a decirnos que amar en el deseo es no tener objeto? ¿Qué interés entonces? Si no hay objeto, amar sin objeto. Bueno, que el objeto no es importante. Digo, porque no transmites esa idea de que por qué es interesante desear amar, en todo caso, ¿no? El deseo es lo más interesante. Porque lo que uno quiere es, tiene necesidad de tener a alguien con quien pueda conversar, con quien pueda tener relaciones, de todo tipo. No es necesidad. Claro, pero ¿cuál es la diferencia entre tres? Porque igual hay objeto. ¿Desear amar igual hay un objeto o no hay objeto? A ver, ¿cuál es la diferencia que tú planteas? No, no lo sé. La que estaba hablando eras tú, pero parecía que estabas escribiendo primero como dos mundos diferentes y que después parecía poco atractivo lo que estabas diciendo, pues desear, se desea amar sin personas. Pongamos un ejemplo. Adelante. Uno de los espectadores necesita amor. Me liga y me hace su pareja. Y satisface su necesidad de amar. Mira, mira, eso es la fantasía de ellos. Entonces, la fantasía de esa persona, digamos que se ha visto cubierta. Su carencia se ve colmada. Yo también. Claro, yo también, por supuesto. Hacemos un apañito interesante. Pero claro, ¿qué ocurre si nos quedamos en la necesidad? Creemos que ahí se acaba todo. Que ya está cubierto mi necesidad. Y ya no hacemos ningún trabajo más porque ya está cubierto ese agujero. Cuando en el deseo nunca es así. Es decir, lo que te va a plantear un objeto que te atrae, una persona que te atrae, alguien con el que inicio una relación, lo que te va a plantear son nuevas aperturas a tu deseo. Te va a agendar otros deseos, más deseos. No que te va a calmar, sino que ahora vas a ser más deseante porque tienes un espacio temporal en el cual puedes desplegar esa faceta en ti que te va a llevar a otras personas. Entonces, el deseo es un campo eminentemente social. La necesidad no tiene por qué ser social. En general, saciar las necesidades nos calma. Bueno, la necesidad es algo infantil, ¿no? Es el descubrimiento, digamos, del niño. Cuando el niño se da cuenta que calma la necesidad, como con el pecho de la madre. Entonces, ahí calma la necesidad. Y después él lo va a llamar amor. Porque esa tranquilidad que le da el pecho con la leche calentita, pues eso después lo va a llamar amor. Entonces, es ahí donde también seguimos, cuando tenemos 30, 40, 50, 60 años, seguimos diciendo que eso es amor. Esa tranquilidad que nos da lo que sea. Porque después, claro, lo hemos desplazado. No es que siempre estamos buscando la leche calentita. Pero eso es la necesidad. Es decir, lo tengo cubierto que después, también porque lo decimos como si eso fuese fácil de encontrar. Que no es fácil de encontrar. Que cuando lo encontramos también es una ilusión. Que eso no existe en la realidad. La leche caliente ya desapareció. Ya está re que te fría. ¿No? Que es para tirarla. Ya no vale. Entonces, por eso que conviene pasar al deseo. Porque la necesidad ya no nos va al adulto. Es que el deseo es lo que hace surgir las cosas sublimes. Porque nosotros por necesidad no necesitamos este programa. Podemos vivir perfectamente. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo hemos comprobado. No vamos a dejar el programa para saber si lo necesitamos o no. Pero lo seguimos haciendo y todavía no sabemos. Porque pensar que sabemos que eso viene del deseo, también es un poco un derido y lío nuestro. En el sentido que eso lo sabremos en todo caso después. Que no sabemos muy bien porque estamos manteniendo ese trabajo que mantenemos así. Ese espacio y ese trabajo nocturno. Bueno, energía nos da. A pesar de que nos quite horas de sueño. Ya está viendo los provechos que saca el programa. Está viendo cuáles son los provechos del programa. Desde que empecé a hablar. Ahora tengo mucha más energía. Claro, claro. Se le ha ido la angustia. Total. Necesitaba hablar con ustedes. Ok. Y si alguien de los oyentes necesita también hablar con un psicoanalista, ¿qué puede hacer? Pues llamar al teléfono 91-5596-436-9155. 9596-436. Y si no está en España, puede escribirnos al mail lasexualidadfemeninaradio.gmail.com lasexualidadfemeninaradio.gmail.com Estaremos ahí el próximo día y también contestando al teléfono o al mail. Lo deseamos. Muy bien. Seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo 0 Grupo 0